La reunión La banda Se pone en atención, Julio Clemente La reunión El Consejo de Seguridad de la ONU Trajo encendidos debates Donde se proponía Que una fuerza de cascos azules Interviniera a Haití Ante la situación de inestabilidad sociopolítica Que vive ese país Sin embargo La oposición de Rusia y China Ay si, el veto de ambas naciones Ha traído como consecuencia Que eso no se materialice Y que el caos continúe De ese lado de la isla Sin embargo La oposición de República Dominicana Su embajador José Blanco Es esta Y su creciente control sobre el territorio Se requiere el apoyo firme De la comunidad internacional Como ya sabemos En Haití Las bandas extorsionan Roban Violan Y matan Actúan sin aparente temor Desafiando constantemente A las autoridades haitianas Ni siquiera La presencia de las tropas Que han llegado Para ayudar a la policía nacional De Haití Han logrado detener Los desmanes De estos grupos terroristas Tampoco Han frenado Ni a las bandas Ni a quienes le sustentan Dentro de Haití Las sanciones impuestas Por el comité de sanciones De este consejo de seguridad Por eso La necesidad Urgente De una acción enérgica Y decidida De la comunidad internacional Tal Tal como las ha emprendido Este órgano En situaciones similares O en otras Probablemente De menor gravedad De lo que se vive Actualmente en Haití Ok 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 Ante las circunstancias Y ante la situación De inestabilidad En el día de hoy El ministro de defensa Así como también El ministro de la presidencia Estuvieron haciendo Un recorrido Por la frontera Y Por allí Pasaron balance A lo que es La verja perimetral Y la seguridad Que debe mantenerse En el borderline De la República Dominicana Y Haití Ante La situación Desastrosa Que mantienen Las bandas Y El cruce irregular De Nacionales Hacia esta parte De la isla Bueno Esa visita Es simbólica ¿Cómo simbólica? No resuelve nada Madre mío Simbólica No resuelve nada ¿Cómo es posible? Bueno Sirve para algo Quizá elevar la moral De las tropas Interesante Pero además Mientras no resuelvan El tema de la corrupción De los miembros De las fuerzas armadas Espérate Oye bien Pero además Ese muro Ese muro Esa verja perimetral Que yo voy con un corta uñas Y rompo esa mallita ¿Qué pasó? Con un corta uñas Yo voy con un corta uñas Y abro esa mallita Le quito dos o tres cositas Y por ahí se mete Quien sea Padre mío Primero Eso es Absolutamente Inadecuado Esa verja perimetral Eso debió tirar Una altura Lo suficientemente Está cayendo ¿Qué pasó ahí? Y de ahí para arriba Cualquier otro detalle De seguridad Un niño de ocho años Va con una ceguetica Y se mete por ahí Sin problema Sin problema Óyeme 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 Valoro y aprecio mucho Al actual ministro De la fuerza armada Gran amigo Es bueno Onofre Fernández Un soldado Teniente general Fernández Onofre Teniente general Excelente ser humano Lo que conozco de él Es un tipo bien Cuando él llegó Eso estaba hecho Pero al estado dominicano Se le debe decir Que eso Esa verja perimetral No sirve para nada Que es infuncional Y segundo Y segundo Y segundo Que el trasiego De dinero De armas De personas Todo eso por ahí O por donde cree que fue Que cruzó Todas las balas Todas las armas Que suplieron Que suplieron Que suplieron Que suplieron A las pandillas Haitianas Y yo Digo algo más El presidente De la república Dijo en la semanal Que ese acto De disparar Contra el vuelo Norteamericano Era terrorismo Había que catalogarlo De terrorismo ¿Verdad? Aquí está la ley 167-08 Que es la ley Antiterrorismo Que si se descubre Que los policías Sinvergüenza Ladrones Con el perdón De los que están aquí Son estrellas Estos son artistas Son artistas Artistas nuestros De la policía nacional Que se robaron Más de 800 mil Piezas de balas De la policía nacional La policía Que se robaron armas Espérate Si fueron utilizadas Por la banda haitiana Y el presidente Quiere que se declare Como terrorismo Ese acto De la banda haitiana Los de aquí Tienen que ser jugados Por la ley de terrorismo Porque suplieron Armamentos Y balas A las bandas terroristas Transición 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 Si se pide La transición Ay transición Barba por Dios Ay 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 Dame aquí peluche Estamos un heladito Un heladito Para friar esto